¡Fresh Den! Debemos comenzar cada día con una sonrisa. Porque cada encuentro debe ser inolvidable y con cada sonrisa iniciar una nueva experiencia. Somos más que un equipo profesional y de expertos. En cada rincón hay historias, momentos y días de papás y niños. Hoy queremos invitarte y que juntos y damos nuevas historias. Con más de 15 años de prestigio y experiencia. Nuestros instrumentos de última tecnología y una atención personalizada. Te daremos una linda sonrisa. Clínica Odontológica Fresh Den. Sonrisas que acompañan tus éxitos.